Gina acaba de pedir, Juan Gabriel, abrázame muy fuerte, en vivo, desde Bellas Artes, y tiene 417 millones de visitas. Esto es un clasicazo mexicano que tenemos que escuchar sí o sí. Yo no sabía qué cara tenía Juan Gabriel. Yo tampoco. O sea, yo no lo conozco, obviamente, sé que era un cantante muy famoso mexicano, porque alguna vez habéis llevado Serenata Carmen, de canciones de Juan Gabriel, justo en Bellas Artes, ¿te acuerdas? Que para tu cumpleaños te cantaron algunas. Uy, que está muy cercano, por cierto, mi cumpleaños. Es verdad, te cumples en breve. Yo cumplo el 27 de enero, por si alguien me quiere traer Serenata. Oye. Pues bueno, vamos a reaccionar, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle. Juan Gabriel, abrázame muy fuerte. Del 2013 es este vídeo. Yo ya estoy alucinando de todo el equipo que está con Juan Gabriel. ¿Están listos? El traje con la bandera de México. ¡Guau! Parece una persona muy admirada y muy querida por el pueblo mexicano. ¡Ah, muchachos no se componen! ¡Ah, muchachos no se componen! Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada Nada es como ayer Que bonita, que bien compone Es muy profunda la canción Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona A hechos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es malo y tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre Abrázame ¡Wow! ¡Increíble! Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un Abrázame que el tiempo hiere El cielo esté rico Que el tiempo es previa Nadie quiere Por eso te digo yo Abrázame muy fuerte, amor Mantenme hacia tu lado ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca de dolor, sino paz y daño Mira como lo vi Mira como lo vi Pero a mi vez no puedo sufrir cuando lo confié y querí Imagín que el culo que ama es su vida por ti Abrázame que el tiempo pase y es que no se reviene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontraré Abrázame que Dios perdona, pero el miedo a ninguno Abrázame que no le importa, sabe si eres duro Abrázame que el tiempo pasa y te deja perdonar A ellos estamos en mi gente como en mi persona Increíble Abrázame que el tiempo es malo, libre amigo Abrázame muy fuerte, amor ¡Madre mía! ¡Viva México! ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo podemos empezar reaccionando con esta canción? ¿Qué puesta en escena? ¿Cómo se ha comido el escenario? La letra, la forma de interpretarla No es que no se le puede sacar ni medio, pero... Increíble. ¡Qué barbaridad es! ¡Qué bárbaro! Y lo que me sorprende es que... Yo sé que en el chat hay un rango de edades bastante amplio Y seguro, seguro, seguro Que la gente joven conoce a Juan Gabriel Se conocen las canciones A pesar de los años Y como que se transmiten generación tras generación Como si fuese una historia ¿Sabéis? Eso es lo mágico de la música Y de las canciones que perduran en el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!